Música Luis Abinader es el primer presidente en la historia de nuestro país que llega a ser el inquilino del Palacio Nacional sin contar con un arraigo sólido en las bases del partido que lo llevó al poder Usted podrá rápidamente recordar el caso de Leonel pero Leonel guiado por no solo Juan Bosch, no guiado por Felucho Jiménez y Danilo Medina al menos en esa fase inicial en la cual se dio a conocer se dio un proceso de enamoramiento de las bases bochistas con el relevo que hizo que en efecto Leonel tuviese un arraigo en las bases del PLD el voto del PRCC y ahí usted puede entender que no existía tal cosa aunque hay que decir que algunos balagueristas de las bases se fueron con Leonel porque paradójicamente así como en el PLD se le veía como el relevo de Juan Bosch muchos en el partido reformista le vieron como el relevo de Joaquín Balaguer algo asombroso pero bueno, Luis Abinader tiene un problema con las bases del PRM y de hecho esa es la razón que le hace entender a Guido Gómez Mazara y al ingeniero Ramón Albuquerque que contrario a lo que muchos piensan ellos tienen oportunidad de sorprender de dar una sorpresa yo digo que esa sorpresa se pudiera hacer posible si ellos se unen pero como yo sé que ellos no se van a unir todo aquel descontento de la base del PRM debería entonces exigirle a Ramón Albuquerque y a Guido Gómez Mazara que se unen pero a qué viene todo esto señores esto viene por el hecho de que Roberto Ángel Salcedo acaba de dar unas declaraciones totalmente imprudentes unas declaraciones insólitas señores cómo es posible que cuando un periodista consulta a Roberto Ángel Salcedo sobre los despidos masivos en el PROPEP él diga que lo que hay es PRMistas que están renunciando ¿quién entiende él? ¿quién espera él que puede creer esto? que los PRMistas están renunciando a sus puestos de trabajo en el organismo que él dirige pero además es que acaso Roberto Ángel Salcedo no se ha sentado a pensar en las repercusiones de esa supuesta admisión que él ha hecho que no es más que una excusa ¿cómo es posible que donde estaba Nenei Cabrera y los PRMistas no están renunciando o no estaban renunciando inmediatamente tú llegaste comenzaron a hacerlo hijo mío eso te deja mal parado estoy viendo que el cargo en la mentalidad de Roberto Ángel Salcedo está produciendo una metanoía tóxica en el lenguaje corporal de él la manera grosera soberbia y asquerosamente distante en la cual incluso mira al periodista con la indiferencia que responde uno se da cuenta que está ante un pichón de dictador él que no tiene el más mínimo ribete político él que es señalado por esas fases del PRM como un parvenu como un arribista como un ¿qué más? ¿qué más señores? como un trepador él que no goza del respeto de la dirigencia media del PRM y que como Luis no tiene un representante genuino de sus intereses ante la base y buscando a una persona que sea efectivamente eso sus números sus encuestas le dicen que Roberto Ángel Salcedo es el hombre y hasta ahí estamos bien pero ¿qué pasa cuando las bases comienzan a conocer al Roberto Ángel Salcedo funcionario y ven que al Roberto Ángel Salcedo funcionario se le ha ido aquello a la cabeza el plan de Luis Sabinader entonces se echa a perder y tras esas declaraciones en donde sí Roberto Ángel Salcedo dijo que los PRMistas estaban renunciando a sus cargos que no era que no se les estaba dando empleo no oiga bien no es que al PRMista no se les está dando empleo es que el PRMista nombrado está renunciando eso dice Roberto Ángel Salcedo si usted no lo cree que él dijo eso al final del clip yo le voy a colocar las declaraciones para que usted diga ay lo dijo ay pero es verdad lo dijo sí Roberto Ángel Salcedo dijo eso y Luis Sabinader lo mandó a llamar de emergencia al palacio por esas declaraciones unas declaraciones que enervan a las bases en un momento de reelección en los momentos en que el anuncio oficial de la reelección de Luis Sabinader está a la vuelta de la esquina ya hemos explicado en otros tantos capítulos qué es lo que puede hacer que Luis siga o qué es lo que puede hacer que Luis eche para atrás pero de momento el asunto va y tiene fe y todo y lo último que él necesita lo último que necesita es al presidente o más bien al presidente lo último que necesita es tener un funcionario haciendo ese tipo de declaraciones que las bases están renunciando a los cargos increíbles señores pero oigan algo apúntenlo este no será ni él este no fue el primero y no será el único o más bien este no será el único desacierto a modo de speech de Roberto Ángel Salcedo porque además tiene un asesor de comunicación ahí repito tiene un asesor de comunicación extranjero que gana muy bien que caramba habría que ver habría que ver si es que ese asesor lo está asesorando mal o habría que ver si es que él no se lleva de la guía que le da ese asesor una de dos una de dos pero hacia afuera lo que queda es que lo están asesorando mal Roberto Ángel Salcedo dice señores que no es que a los perremeístas no se les esté dando empleo no él dice que los perremeístas están renunciando sobre todo donde él está están renunciando según él increíble los perremeístas están a la espera de hasta sus cartas de desvinculación que no la reciben que hay muchos desvinculados hay un ruidito hay un proceso que se va desarrollando y debemos ser repetidos ¿es cierto o sí o no? se está desmigrando vamos a ver cómo se desarrolla los acontecimientos en las próximas semanas pero la información que tengo es que estamos en un proceso de reestructuración interna y desde el punto de vista de la dirección de recursos humanos han estado haciendo las transformaciones no sé no hay desvinculados el perreme todavía no evidentemente usted había un grupo de personas que salieron de Propeo no por situaciones nuestras hubo gente inclusive que renunció a la entidad y hay un proceso lógico de entrada y de salida de personal eso es normal señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracallo Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de qué va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube todos los dominicanos se lo han reprochado usted llevó a la miseria a muchos dominicanos y todavía años después usted tiene como la cachaza de asumir un rol en la política que ya no le corresponde usted no tiene ni siquiera autoridad moral usted es un fiasco como político fue un fiasco y un fracasado como presidente de este país y entonces ahora quiere venir a limitar primero yo supongamos que la oposición de la República Dominicana quiere salir a protestar porque tiene todo el derecho de salir a hacerlo de una manera pacífica de una manera coherente de una manera tranquila porque ese señor ya lo reprime sin antes salir decidiéndole que si salen van a lanzar una bombita a la crimógena qué poder le dan los medios los mismos políticos o politiqueros que hay en la República Dominicana porque tú ves a los mismos lambones al lado de él tú ves siempre que anda y puede andar con los mismos lambones hipólito lo que ha hecho con estas declaraciones es sencillamente refrendar el poder que tiene él tiene a un ministro de las fuerzas armadas él tiene a varios funcionarios que le responden varios no voy a mencionarlo verdad pero empezando por el ministro de las fuerzas armadas hipólito mejía tuvo muy muy buenos negocios y muy fue muy bien tratado en los ocho años de gobierno de Danilo Medina tuvo muchos empleados gente de él que fue empleada en ese gobierno y que ha seguido empleada por ende en el de en su gobierno en el PRM tiene a su hija como alcaldesa tiene a su hija de secretaria general del partido revolucionario moderno pero también están preparando un proyecto presidencial a largo plazo con su nieto hipólito mejía es un hombre de poder hipólito mejía quizás está amasando el poder como nunca y está muerto de risa porque no es el presidente solo tiene que decir dos o tres barbaridades dos o tres mensajes puede dar para amenazar para cuando él siente que la tajada de su pastel está siendo mordida o va a ser mordida hipólito mejía simplemente ha dicho ha refrendado el poder que tiene con tirar la bombita con ese tipo de cosas o sea no es por lo que él dijo porque lo que él dijo quizás ni es noticia porque hipólito mejía siempre se ha manejado así pero no sino de la forma en que lo dice voy a tirarle vamos a tirarle entonces yo a mí no me no me sorprende eso en lo más mínimo no me no ¡Suscríbete!